Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a vuestro canal Bueno aquí tengo el diseño, aunque este lo hicimos en un video pasado Hoy quería como hacer un recuento Para que vean que esto es fácil, esto no es tan complicado Lo que hay es que irse familiarizando Porque por este caso tenemos aquí las resistencias El símbolo es así, más o menos de esta forma Lo que son los condensadores De esta manera Disculpenlo como lo estoy haciendo Pero es que estoy en una posición bastante incomoda Con esto me vemos lo que son los ohmios Esto, la capacitancia, lo que son los condensadores Y lo que son las bobinas Esto es completamente diferente Así, una forma Y estas se miden en milijentros Para que lo tengamos muy en cuenta Aquí tenemos dos bobinas Que serían una, esta que está aquí Y esta otra Una es para bajo y la otra es para frecuencias altas Tenemos un condensador de 47 microfaradios Y uno de 4.7 A ver, que se me ha borrado aquí 4.7 microfaradios Y el otro es de 47 microfaradios ¿Vale? Luego les doy el detalle Lo interesante es que ustedes vean como va a hablar Lo que es el esquema Aquí lo tenemos Aquí tenemos la resistencia Esta es la bobina paso abajo Esta que tenemos aquí La bobina paso abajo Esta bobina hace un recorrido Aquí entra por el positivo Viene acá Llega el condensador El condensador pasa a la resistencia Y viene a dar al negativo Que es prácticamente lo que estamos viendo aquí Este es el positivo A ver Este es el positivo Viene la bobina Pasa por el filtro O condensador Y luego a la resistencia Viene al negativo ¿Vale? Esto es una maravilla Y la forma como trabaja para filtrar el bajo O sea, aquí nos va a dar un bajo buenísimo Y ya luego tenemos lo que es la bobina paso alto Que es esta que tenemos aquí en el centro Que viene siendo esta Viene de negativo Viene que aquí está el negativo Viene el negativo Entra la bobina De la bobina viene el condensador Del condensador a la resistencia Y de la resistencia al positivo Prácticamente lo que tenemos aquí Sale por el negativo Aquí estamos Negativo Entra la bobina La bobina pasa al condensador Y por último la resistencia Que es lo que viene a dar aquí al positivo La forma como ellos manejan este filtraje Y está muy bien O sea, el sistema está impresionante Y de esa manera Pues nosotros tenemos que ir familiarizándonos con todo ello Con todo este tipo de conexiones Para de esa manera pues Realizar unas buenas conexiones Aquí lo que hay que tener presente es lo siguiente Mire, en esta parte Vemos que el positivo Va inicialmente a la bobina paso abajo Y en esta otra El positivo Va inicialmente a la resistencia Pasa el condensador Y por último la bobina paso alto Y se une aquí al negativo Aquí es al revés Va primero la bobina Luego el condensador Y por último a la resistencia Este video de hoy Es más que todo es como para eso Para que ustedes Vayan teniendo un poquito de claridad Y se vayan familiarizando Como pueden ver el circuito Que es el que tenemos aquí Pues a veces uno se enreda un poco Al ver todo esto Pero ya con lo que es el plano O el esquema Todo se despeja de una manera Mucho más fácil Y con el tiempo Ya esto lo vamos manejando A ver si hago un video Ya con todos los símbolos Me lo voy a aprender bien Lo que es el condensador Usamos condensadores No polarizados Para audio Siempre tengan presente No polar Que quiere decir Que no tenga polaridad No tenga ni positivo Ni negativo ¿Por qué? Porque se trabaja con corriente alterna Esa corriente va a estar En diferentes movimientos Y en cambio El condensador que tiene polaridad Va en una dirección Y corremos el riego De poder reventarlo De poder dañarlo Entonces eso sería todo por hoy Y bueno Un abrazo para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!